Allá por mi barrio, en los años de mi infancia, vivíamos que ando. Los alrededores, pues obviamente yo sé que se recuerdan todo este tipo de temas, quizás cuando eran novios y eran fríos que son casados, y que esos temas quizás sirvieron para que se desconociera. Vamos a unir que es con la música de Rodolfo y su típica, algo que a mí siempre voy a reconocer en la ocasión que te oí con mi padre, el Ramón Rojo, en un evento anual aquí en Chimalhuacán. Yo le puse ese tema y hasta la lágrima se le salieron a mi padrino Paco Rojo. Vamos a bailar, jóvenes. Este tema se les enviamos por aquellos grandes amigos que recuerdan los ayeres, por los amigos de Vicente Guerrero, los amigos de Inquernubas. Este tema nos dice que en la Guajara. ¡Suscríbete! ¡No me dicen! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 Aquí queda el verbo, ándale. Con ese doggo. Ese es el menopillo. Ándale. Son juguetes de Roma. Y el doggo de la Mancha 3. Muy bien de recordarles de aquí. Patrisa Mayane. Con Tepeva Revaldo. En este lugar. Corrido Fantasia. Echale. Y ahora. Un radioactivo a disfrutar. Por que nadie te conteste. Miro aquí y miro allá. Por que nadie te aparece. ¿Te acordás de Chivo Mayor? Sí. Hasta las seis de la mañana. Pienso si no se vengan esas niñas. ¡Sueve! Si se marchó sin un adiós, que se vaya y se valdrá. Si se marchó sin un adiós, que se vaya y se valdrá. Si se marchó sin un adiós, que se va y 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 se va. Si se marchó sin un adiós, que se va y 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 se va ¡Gracias! ¡Muchas, mi güey! ¡Vámonos! Tomate recuerdos ¡Muchas, mi güey! ¡Gracias, mi güey! ¡Sabroso! ¡Llego a los Simpleionios! ¡Sabroso! ¡Llego a la serie! ¡Ari! que papayal de este local es de Pachoncito aquí entra la bonoña de Juárez tambores andale sabroso y dice ahí vamos a dejar morirá en el cual y dice si se marchó sin un adiós que se vaya, que se vaya si se marchó sin un adiós que se vaya, que se vaya amores hay, cariños hay codicitos traicioneros amores hay, cariños hay codicitos del mistero que papayal de este lugar solo saben son muchos eventos en el Pequete de los Diablos antes de acercarme y en el Piosquito llamo aquí y llamo allá sin que nadie me puse aquí en la Romero miro aquí y miro allá porque nadie te aparece y me puse y ya se ve la gotada con la deber en la vergüenza y ya se ve la gotada y ya se ve la gotada ¡Gracias!